Hola profes, es otro vídeo pero me ha salido muy corto y he decidido hacia otro. Dos. Cinco. Cuatro. Cuatro. Dos y cinco, siete. Cinco y cuatro, nueve. Y cuatro y cuatro, ocho. Siete y nueve son... Dieciséis. Y nueve. Más ocho son... Diecisiete. Seis y siete. Jorn. Trecin. Ahora hay que poner el 3 Atrás Y el 1 Lo tengo aquí, ¿no? Pues 1 más 1 Que son 2 Y 1 más 1 más 1 Que son 3 33 Que el 3 no es 3 Es 30 Y 3 Es 3 Adiós